Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia. De cinco días arrancamos un nuevo espacio de Rotativo 5D, como siempre tratando de traerles la realidad y la actualidad en torno a lo que acontece, no solamente a nivel país, en lo económico, sino también en la agricultura, en el ámbito financiero, en lo que pasa en la región y en el mundo, lastimosamente en medio de este conflicto internacional que está afectando y va a seguir generando efectos colaterales a lo largo del año en todos los sectores y desde aquí el compromiso de hacer el seguimiento correspondiente a lo que va aconteciendo. Por nuestra parte arrancamos y nos introducimos al sector agro. Si bien sabemos que la sequía a lo largo de todos estos meses ha dejado estragos en los principales commodities a nivel país, como en el caso de la soja, el maíz que se está sembrando actualmente, lo que sería la entrezafra y muchos otros sectores que dependen del agua principalmente, la bajante de los ríos que tampoco está acompañando y por supuesto que va a seguir generando efectos colaterales. Muchos sectores como el ganadero o el sector porcino, por ejemplo, también se están viendo afectados directamente por lo que ha dejado la sequía a su paso, ya que no existe producción para dar de comer a los animales. El maíz se está produciendo poco y actualmente hay que ver por supuesto cómo las siguientes cosechas van a seguir rindiendo. Esto va a repercutir en sobrecostos de producción y esto también podría llegar a trasladarse en el mercado final para el consumidor final. Y es un poco el pantallazo que queremos ver actualmente. ¿Cómo se encuentra el sector porcino en medio de toda esta situación actualmente? Y para eso tenemos un invitado de primer nivel a quien le agradecemos por su valioso tiempo en esta tarde. Nos acompaña el doctor Hugo Shafrat, presidente de la Asociación de Creadores de Cerdos del Paraguay. Doctor, ¿cómo le da? Muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Prestigioso programa y también la audiencia de 5 días. ¿Cómo está el sector porcino actualmente en términos de producción y cómo está afectando la sequía? Me imagino que está habiendo desabastecimiento para alimentación de los animales. David, el sector porcino hoy, en inicio de marzo de 2022, estamos en terapia intermedia, David. Sí, porque hay un desabastecimiento de la principal materia prima, que es el maíz. Hay un problema relacionado a la calidad del maíz que tuvimos disponible, ¿verdad? Entonces, el sector en este momento pasa por una situación bastante complicada, donde tenemos altos costos de producción y los precios del cerdo a nivel local están muy cerca de nuestro costo o encima del precio de venta. Entonces, sí, hoy, producir un cerdo, nosotros sacamos plata del bolsillo y enviamos junto con los animales que enviamos al frigorífico. Hay pocos productores que están logrando mantenerse porque habían hecho una buena compra o cerrado un buen número con relación a los granos. Pero, de una manera general, si hacemos una análisis, un pantalazo general a nivel de país, hoy el sector porcino paga para producir. Estamos, y lo peor es que venimos de un año pasado que fue muy tibio y ya con productores legando a pérdida. Ya año pasado, porque la soja había ya explotado el precio de la soja y este año cuando nos juntó el alto precio del maíz, la poca disponibilidad, ¿por qué? Porque la falta de maíz fue algo regional, entonces Brasil, el oeste de Paraná consume tres, cuatro veces lo que produce todo el Paraguay, por ejemplo. Entonces, hubo un déficit de maíz a nivel del otro lado del puente, mucho mayor de lo que Paraguay produce en un buen año. Entonces, el grande problema fue que tuvimos que competir con las exportaciones que eran muy atractivas y entonces nuestro sector o quedó con muy poco maíz o con maíz de baja calidad que nos exportó o pagamos muy caro por un maíz de baja calidad, de lo poco que había disponible. Entonces, nuestra situación hoy es muy delicada. Hay muchos productores, David, que están dejando la actividad. Hay algunos que ya dejaron, que ya cerraron y hay granjas sin ningún cerdo más. Y hay productores que ya dejaron de hacer servicio de sus matrices. Entonces, cuando terminen la gestación, terminen los partos, ya dejan de existir también. Entonces, es una preocupación muy grande de lo que está pasando y no sabemos qué dimensión va a tener esto, David. Doctor, ¿esto puede llegar a comprometer, digamos, el abajamiento a la disponibilidad de cerdos en finca a mediano plazo? Yo creo que sí. Va a depender un poco de lo que va a pasar con esta cosecha de maíz. A nivel de Paraguay, a nivel de Argentina, a nivel de Brasil. Porque si hay un récord de siembra de maíz, pero si este precio que se practica hoy no viene abajo, nosotros no tenemos como soportar un año más con estos precios. Y ahí, entonces, van a quedar muy pocos productores con mucha espalda, como solemos decir, porque la gran mayoría va a cerrar las puertas. Y ahí, ¿qué va a pasar? Va a haber un desabastecimiento. Y ahí, entre la ley de la oferta y de la demanda, los precios van a explotar y van a llegar a niveles que tal vez nunca hemos experimentado a nivel de país. Y lo que afectaría mucho al consumidor. Y hoy, la carne de cerdo es una alternativa económica para la población tener el consumo de carne de calidad. Justamente sobre ese punto, doctor, que lo mencionaba, los precios que se están manteniendo todavía a nivel del mercado local. Esto, según el pantallazo que nos está dando, indefectiblemente va a tender a subir a mitad de año, más o menos, o mucho antes. Nosotros, ahora vamos a donde históricamente los precios de la carne de cerdo caen. Nosotros tenemos dos escenarios a nivel local. Tenemos el periodo de verano, de primavera, verano, donde tenemos buenos precios del cerdo normalmente y una alta demanda. Cuando llegamos, llegando a que disminuye las horas del día, hay menos consumo, llegan vacaciones de invierno y todo esto. ¿Qué pasa? Hay una demanda menor de cerdo y nosotros nos preocupamos muchísimo que si ya estamos perdiendo hoy y esos precios vienen abajo, se nos complica aún más. Además, hay toda una situación mundial, China, donde había la mayor demanda de todas las carnes de una manera general. Claro, Paraguay no tiene una relación directa con China, pero nuestros países vecinos sí tienen y exportaban mucho. China sencillamente dijo así, estoy lleno en este momento y no necesito. Lo que hizo con que los precios a nivel regional, Brasil, Argentina, cayera muchísimo, dejando a los productores aún más rojos que nosotros. Brasil enfrentó y sigue enfrentando una situación peor que la nuestra. Y lo que hace con la cercanía que tenemos, la vulnerabilidad de nuestras fronteras, que entran productos, que entran productos cárnicos embutidos, que al final quitan el espacio del productor nacional. Entonces, hasta que se recupere esta cuestión del mercado internacional, vamos a depender directamente de nuestro mercado interno. No hay una expectativa, David, para que en el primer semestre de 2022 mejoren los precios a nivel mundial. Entonces, quiere decir que contamos en este momento más que nunca del consumo interno, de que la población realmente apuesta en poner un corte de cerdo en un almuerzo de la semana para que nosotros realmente podamos mantener nuestra actividad, pueda haber una mayor salida de este producto a nivel de país. Y que esto, si esto se efectiva, vamos a tener una sostenibilidad del sector y no vamos a tener un producto que cueste fácilmente el doble dentro de seis, ocho meses si esto no pasa. Doctor, inmediatamente y considerando todo lo que nos menciona. Bueno, y los costos de sobreproducción, ¿esto va a representar para el consumidor final, para ese consumidor o comprador terciario, un sobrecosto? ¿Va a costar más cara la carne de cerdo por la situación que estamos atravesando? David, esto es algo que al final pasará, porque si sigue de esta manera, si se siguen cerrando las granjas, nosotros vamos a tener una disminución de la oferta y naturalmente este precio va a subir. ¿Por qué? No, no habiendo la oferta del cerdo en pie, los precios tienen que subir y ahí esto al final pierde toda la cadena. Doctor, en términos de balanza comercial, hablando de exportaciones, vimos también que esto no se avizora de forma positiva, no se llegó a registrar por lo menos en lo que se puede observar en páginas de Senaxa, por ejemplo, o de la banca matriz, términos de exportación en estos primeros meses del año. ¿Cómo lo están avizorando? Tengo entendido que también están trabajando con Rediex para estimular un poco el mercado internacional. Así mismo, David. Enero cerramos con cero exportación de carne, hubo algo de exportación de menudencias y esto de subproductos, ¿verdad? El alguito que salió, pero eso al final no refresca para el mercado de producción. En febrero, lo que se hizo hacia Uruguay, hubo, dejó una pérdida enorme, una pérdida de más de 100 mil dólares para Upisa, con el tratar de sacar esta carne del mercado interno y que no se tranquen los cerdos en las granjas de los productores. Entonces, eso es un hecho muy honorable y hecho por la industria. Y estamos... Hoy, David, Taiwán sería nuestra boya salvavidas. Y esto venimos hace dos, tres años ya de conversaciones con la embajada, con el gobierno de Taiwán, para que nos abra, para que podamos exportar cerdos a ellos, porque eso en este momento sería la diferencia entre que nosotros perdamos dinero o por lo menos empatemos y que no tengamos tantos productores dejando la actividad. Entonces, este mercado de Taiwán podría ser, como ya vengo diciendo, esto hace mucho, la boya salvavidas para la porcinocultura de Paraguay. Estamos trabajando luego en el desarrollo de otros mercados, pero, por ejemplo, año pasado exportamos, creo que 12% de lo que se exportó, o 17%, se fue a Brasil. Brasil es un mercado de oportunidad, Brasil es un gran exportador de carne de cerdo. Entonces, eventualmente vamos lograr meter carne ahí en Brasil, pero no es un mercado que estamos apostando y que creemos y que ponemos nuestras fichas por este mercado. Pero Taiwán no es diferente, un mercado que importa como 80 mil toneladas, que es todo lo que producimos hoy en Paraguay. Entonces, lo que queremos exportar a Taiwán, que solucionaría parte de nuestros problemas, sería poco más de 10% de lo que ellos compran. Entonces, no sería un peso Paraguay a Taiwán, ellos estarían llevando mercadería de altísimo nivel, porque la carne paraguaya hoy ocupa un lugar en cualquier góndola de supermercado de cualquier parte del mundo por el estándar de calidad. Entonces, tenemos mucha calidad. Sanitariamente, somos uno de los países que tiene un estatus sanitario excelente a nivel mundial, no solo regional. Entonces, tenemos todo para entrar. Lo que necesitamos es la buena voluntad del gobierno de Taiwán. Hasta si esto puede llegar a que nos escuchen, ¿verdad? Las autoridades taiwanesas que hoy están en nuestro país y que hacen este link, este nexo, sería muy importante que entiendan nuestra necesidad. Y a través del MIC-REDX, que estamos teniendo una ayuda importante del gobierno en este último tiempo, ¿verdad? Realmente, SENAXA se viene portando de una manera impresionante. El Ministerio de Agricultura, Vice Ministerio de Ganadería, con los proyectos de la asociación. Y en este momento, el Ministerio de Industria y Comercio, que montó la delegación para ir a Taiwán, ahora a fin de mes, estamos yendo a Taiwán, me voy junto con la delegación oficial, para que podamos volver con la habilitación del mercado taiwanés en manos. Entonces, ese es el gran esfuerzo. Ojalá que podamos conseguir. Tenemos todo para lograr. No hay ningún sino que podría descalificarnos para este mercado. Entonces, vamos con mucho optimismo y vamos a demostrar a ellos la importancia del sector para el país, también en la generación de empleos, en la sostenibilidad del productor pequeño en las fincas, porque hay muchas pequeñas fincas que la suinocultura, que la porcinocultura los mantiene. Y la generación de puestos de trabajo, tanto directamente dentro de las finoculturas, sino también en la industria, en el comercio, lo que mueve esto es muy grande. Entonces, sería la cereza de la torta este negocio, David. Definitivamente, doctor, y qué importante hallazo que nos está dando en torno a la realidad que hoy está atravesando el sector porcino. Es importante hacernos eco y que las autoridades e intervinientes del otro lado también puedan ser partícipes y agilizar en la mayor medida posible con la premura también pertinente para que el sector no se vea mayormente afectado. Entonces, doctor, ya quizás en la primera semana de abril, primeras semanas, podríamos obtener alguna novedad de cómo quedaron las tratativas con Taiwán. Seguro, David, nosotros volveremos. No vamos a volver de Taiwán ni que tengamos que quedar más tiempo allá sin una respuesta, sin una fecha, que es lo que venimos pidiendo hasta este momento. Tengo entendido que Senaxia también, doctor José Carlos, viaja con nosotros porque ya sanitariamente ya hemos cumplido con todas las exigencias de ellos y ahora creemos que es una relación mucho más política para solucionar de qué es sanitaria o de calidad del producto que estamos ofertando. Excelente. Doctor, ¿cuánto me decía que se produce en promedio mensual? En Paraguay, si nosotros vamos contar todo lo que es la producción nacional, hablando de la producción industrial y de la producción de subsistencia, porque hay mucha producción, David, que queda en la propia propiedad, que queda en la zona, que no llega muchas veces a las estatísticas de los frigoríficos, no llega a los grandes frigoríficos. Entonces, nosotros podemos decir que hoy, si tomamos la producción industrial, nosotros producimos como 980 a un millón de cerdos por año, lo que sería en torno de 80 mil cerdos mensualmente, que son esos cerdos que están dentro de todas las estatísticas, dentro de lo que está este mercado para la exportación, en fin. Y después estimamos que hay un 30, 40 por ciento más, que sería de este consumo de subsistencia de las propias fincas en el vecindario, que sería mucha producción de traspatio también, que acaba teniendo un impacto importante en la sociedad. Y esas son las primeras granjas que están cerrando, David. Sí, definitivamente. Es una realidad bastante delictiva. Esperemos también de que en el corto plazo, inclusive, se puedan crear mejores políticas públicas que ayuden a subsanar un poco a nivel financiero la realidad de lo que están atravesando estos sectores. Doctor, ¿un mensaje que podamos dejarle a la teleaudiencia? ¿Cuál es el sentir que tiene el gremio actualmente? David, lo que podemos dejar a la teleaudiencia es así. Coman más cerdo. Es una carne sana, una carne muy segura, porque hoy dentro de los estándares de producción, producimos con altos niveles de tecnología, de exigencia. Los animales son limpios. Lo que se usa para la alimentación del cerdo tiene que ser de un padrón de consumo humano. El cerdo no tolera, no acepta. No hay desarrollo cuando usamos materias primas que no son nobles. Entonces, hoy vamos a decir que fácilmente todo lo que se produce a nivel industrial y que llega a los supermercados es producido con mucho cuidado dentro de todos los estándares de calidad. Entonces, hay mucha seguridad alimentaria. La carne es muy sabrosa, David. Esto es lo que no muchos entienden. Y es una carne hoy que si vamos a rankear en costo, es una de las carnes más baratas disponibles en el mercado. Entonces, consuman más cerdo. Con esto van a estar beneficiándose a sí mismos. Sigan la página de la CCP en las redes sociales. Ahí hay muchas recetas. Hay los beneficios de la carne. y publicamos esta semana. Y entonces, con esto, ¿qué pasa? Benefician todo un sector. Generan, ayudan a mantener la mano de obra. El giro. Somos un grande pagador de impuestos a la república. Toda la cadena de producción por cien. Entonces, este es el mensaje que podamos consumir más carne de cerdo y que con esto ayudamos también a movimentar toda la economía del país. Categoría y nos quedamos con ese mensaje, doctor. Simplemente para quitarnos de las dudas y nos quedamos con esto también. ¿Cuánta gente trabaja hoy en el gremio porcino? El gremio es muy... ¿Vos dices en la asociación? ¿O cuál es la envergadura que tienen los productores integrados? Exacto. ¿Y los datos que tenga mano, doctor? Bueno, sí. Dentro del gremio somos muy pocos. Trabajamos por honor a la camisa, vamos a decir, ¿verdad? Tenemos una persona en la gerencia, la ingeniera Delea Núñez, y que hace todo el trabajo del día a día. Y después estamos... Fácilmente juntamos un 90% de toda esta cadena de producción. De esos un millón de cerdos que producimos al año, hoy tenemos un 90% que están agremiados. Entonces, esto es muy importante entre dos asociaciones que hay. Fácilmente tenemos esa cantidad de productores adentro, porque necesitamos estar unidos para que podamos ir más lejos. Excelente, categóricamente, doctor, más que nada, agradecerle su tiempo. Sabemos de que está por el exterior, se hizo un espacio para compartir con nosotros. Queremos agradecerle realmente por eso, esa predisposición para con nosotros, desearle muchos éxitos. Y como yo siempre digo, esperando que nos haga la última entrevista. Así mismo, David. Estoy afuera, pero agradezco a ustedes por la oportunidad, por ser un medio que hace llegar la información correcta, una información de valor. Somos muy gratos por eso, por poder hacer parte. Y ojalá realmente que no sea la última oportunidad que tengamos de demostrar lo que está pasando. Ojalá que la próxima nosotros podamos traer mejores noticias, tanto para el sector como para el país, porque necesitamos de eso. Necesitamos que todos los sectores de nuestra economía puedan prosperar. Y así solamente vamos a construir un país mucho mejor para todos nosotros. Muchas gracias por la oportunidad una vez más. Definitivamente ese es el camino. Muchísimas gracias, doctor. Un gran saludo. Chao, chao. Viene con nosotros en vivo e indirecto al presidente de la Asociación de Creadores de Cerdo del Paraguay, al doctor Hugo Shafrat, hablando un poco de la realidad que lastimosamente seguimos arrastrando los embates climáticos de por medio, la coyuntura regional y hoy lastimosamente también lo que está pasando a nivel de conflicto obélico que va a terminar impactando también en la región y en el Paraguay. Y nosotros con el compromiso diario de hacer el seguimiento de cuáles son estas variables que se van generando día tras día. Pero bueno, con esto llegamos al final. Tenemos que despedirnos agradeciendo la preferencia que nos brindan en cada jornada. Será hasta más tarde con más noticias y más información aquí por las pantallas de 5DiasTV. Chao, chao.